Muy buenas a todos, aquí Kairos está emitiendo este monasterio tibetano, otro capítulo más, Lancharte 2, el reino de los ladrones, a ver que hay que hacer aquí, clavarla sin piedad, ahí Vale Aquí empuja conmigo Así empuja, así, así, así empuja, así, así Y tal Estamos hablando de empujar, ¿no? Agüita Vale, el personajillo este, el pajarraco Que nos revela la entrada Hostia, tú No me lo creo O sea, no me lo creo, no Oculto a plena vista Vamos, por aquí Puede haber un atajo por aquí abajo Vale Tirolina Nos vemos Hostia Bonito Bueno, al menos así están ocupados Se han destrozado, ¿eh? No No lo estoy viendo ¿Y tú? Un momento, aquí arriba Arriba hay algo Lo veo venir Vale, pues no No había nada Pues abajo las escaleritas Al suelo Mejor acubrirse Tirador De disparos a ciegas Dios De hecho Me lo he montado muy mal ahí, ¿eh? Las cosas como son Porque lo que pretendía es Ponerme aquí y empezar a disparar a ciegas Pero no ha colado Yo lo que esperaba era Ahí Perdón Va a ser que no Eso es lo que pongo con el escudete Ya está Ya está, ¿eh? Ya, eh Tranquilo, ¿eh? Ya está Uy, uy, uy Mierda ¿Puerte? Estupendo Vale, ya está Elena, que estaba al lado tuyo el enemigo, coño Esto es Es como cuando Last of Us Estaba Eli pasando Adelante de los cazadores Yo intentando ir en silencio Y ella ¡Wiii! O de los chasqueadores Es que lo mismo Escopeta M4 M4 Pues ya está Nada Dos Dos cuerdas Ojalá que no haya nada arriba Que dé miedo Pues he oído lo ¡Wooch! Del chupacabras Vale, despejado, vamos Que vale, que no es un chupacabra Lo sé, pero bueno Da igual Despejado, pero Y de qué manera, tío Joder Se los han cargado sin piedad A que se godan Elena Vale Estamos cerca Lo sé Lo noto en las nalgas Arriba hay unas puertas Necesito tu ayuda Vale Arriba o abajo Pues estamos abajo Técnicamente es abajo Muy bien Vamos Ala Ya está Aquí está Elena La entrada secreta a Shambhala Qué bonito ¿Qué? No lo veo El que no ves Ni yo Si toca volver a escalar otra pared Hay que seguir buscando Espérate Tiene que haber alguna pista ¿Seguro que es aquí? Tiene que haber Pasamos algo por alto A ver Viaje de Marco Polo En el museo Borneo Ajá Ajá Las pistas Es que el Thor Nada Tiene que haber algo aquí Presaportes Las clavijas Bueno, a ver Pema Los dibujitos de antes Los tigres De Dagon y León Y nada Pues vale 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 Como solo hay dos posiciones Pongo todas abajo Todas para arriba Y ya está Vale Todas para abajo ¿Qué? Observa Y ahora Mierda Puta ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás Por aquí Suelta el arma ¡Dadlo! ¡Atrás! Mierda Debí haberlo matado Cuando tuve la oportunidad No volveré a cometer ese error ¡Atrás! Ah Usted apriete el gatillo Y a ver si sigue con vida Ahora Usted abrirá el camino A Zambala Vete al cuerno ¿Es estudiante de historia, señor Drake? Bueno He leído un par de libros Engis Khan Hitler Stalin Pol Pot Todos ellos fueron grandes hombres ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Bueno Seguro que nos lo vas a contar Porque tenían la voluntad de hacer Lo que otros no harían nunca ¡Hostias! La compasión es el enemigo La piedad nos derrota Ahora Salvo que deseen seguir poniéndome a prueba ¡Suelten las armas! Hazlo Aléjenlas Bueno Pusieron a prueba mi voluntad Ahora yo probaré la suya Si nos mata No conseguirá nada Si lo mato a él, quizás Pero usted Si le haces daño No sacarás nada de mí Al parecer la partida está en tablas A menos Que coloque otro peón En el tablero Mierda ¡Fling, coño! ¡No se te ocurra tocarme! Es fácil Una de ellas servirá de elección Y la otra será un incentivo para su cooperación Usted elige Esta es una gilipollez Sí, no entres en su juego Te ayudaré si dejas que se marchen ¡Esto no es una negociación! ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar a ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas Acaba con este teatro Yo haré lo que quiera Joder Un poco de calma Tú, capullo Dame tu mechero ¡Qué bonito es el fuego azul! Yo, ahora que están entretenidos, salía corriendo Alas, tomar por culo la dos Una daga Curva Perdón Es una daga tibetana ya Pero curva ¡Qué bonita! ¡Qué majos! ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Encuentre la forma de arreglarlo! Y llévelo con usted Quizá esta vez valga de algo Ah, señor Drake No intente pasarse de listo Pues nada Ahora colaborar con el enemigo Será cabrón Será cabrón ¿Por qué? Nada Podiós